Creo que volver un poco a la LEA es que tengo que demostrar un poco lo que aprendí en LCS. Yo desde mi punto de vista creo que tenemos que mostrar que somos el mejor equipo, que soy mejor que los demás, es lo que los fans van a esperar. Tengo el mejor jugador de Latinoamérica en mi equipo, que es Ackerman, entonces creo que eso fue como lo que más me motivó en Infinity y seguir jugando con Kane está bueno porque ya tenemos esa confianza, creo que él se siente cómodo conmigo y yo me siento cómodo con él. Me sentía muy estancado en Infinity por el simple hecho de que salíamos quinto, cuarto, sexto. Quería tener un rumbo nuevo, crear un proyecto que empezara desde cero. Mi simple objetivo ahora mismo es ser el mejor equipo y ser el mejor jugador de la liga, obviamente. Para mí Buax ya no me parece un top laner bueno, siento que en su momento fue bastante bueno en el internacional, pero cada vez van de Kane, siento que no me parece un enemigo fuerte. Y en tema de Paran, siento que es un player bastante bueno, pero cuando jugó en la LLA era cuando recién llegaron los imports, entonces era normal que fuera tan bueno, pero en Brasil se pudo ver que en realidad no era tan bueno como se creía. Gracias. 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 Gracias.